La teoría de las cuerdas mezcla la ciencia con la filosofía, y aún no puede ser probada. Nuestro concepto del universo se basa en dos teorías diferentes. Una es la teoría de la relatividad general de Einstein, aplicable con las partes más grandes del universo, como las estrellas y las galaxias. La otra es la mecánica cuántica, que rige los elementos más pequeños del universo, como las partículas subatómicas. Estas dos teorías son muy confiables en cada uno de sus campos. Pero cuando los científicos tratan de combinarlas, para hacer una única teoría que explique los misterios del universo, se les hace imposible hacerlas coincidir. Las galaxias y los átomos son parte del mismo universo. Entonces, no se los puede seguir estudiando con dos teorías que no coinciden entre sí. La teoría de las cuerdas es la que puede explicar estas dos propuestas, unificándolas en un solo sistema que lo integraría todo. Esta teoría, dice que todo en el universo, ya sea materia o energía, está compuesto por un solo elemento. Minúsculos filamentos de energía vibrante que llamamos cuerdas. ¿Cuál es la diferencia con las partículas? Que una cuerda puede moverse de distintas maneras, mientras que un punto no. Cada distinto movimiento de la cuerda, representaría las distintas partículas elementales. La teoría de las cuerdas parece describir todos los componentes básicos de la naturaleza. Para explicarlo gráficamente, un grano de arena, está compuesto por miles de millones de átomos. Cada átomo está formado por elementos más pequeños. Electrones en órbita en torno a un núcleo formado por protones y neutrones. Estos, están formados por partículas más diminutas llamadas quarks. La teoría de las cuerdas, indica que aquí no termina todo. Estos quarks, están formados por pequeños hilos de energía oscilantes, parecidos a cuerdas. Para tener una idea de su tamaño, si agrandáramos un átomo a la medida de nuestro sistema solar, una cuerda sería como un árbol. Estas cuerdas vibran de distintas maneras. Tal como las cuerdas de un violín, que según su frecuencia, producen distintos sonidos. Las distintas formas de vibrar de estas cuerdas, dotan a las partículas de sus cualidades únicas. Como la masa y la carga. Lo que hace a esta teoría tan difícil de entender, es que para que funcione, hacen falta más dimensiones. Una evolución de la teoría de las cuerdas llamada teoría M, finalmente resolvió los detalles para unificar todos los puntos de vista existentes. Formula que hacen falta 11 dimensiones para que las cuerdas se desplacen libremente. Una es el tiempo, tres las conocidas dimensiones espaciales, y siete dimensiones más. Invisibles pero reales. Una de estas dimensiones, permitiría que las cuerdas se estiren para formar membranas. Cuya medida, podría llegar al tamaño del universo. La existencia de membranas gigantes en otras dimensiones, podría decirnos que nuestro universo, está ubicado sobre una membrana. Pero alojado en un espacio más grande, con muchas más dimensiones. Nuestro universo sería entonces como una rebanada de pan, donde existen otras tantas rebanadas. De hecho, universos paralelos. Que muy probablemente, se encuentren en el mismo lugar que el nuestro. Pero ¿por qué no los podemos ver ni tocar? La última versión de la teoría, dice que todo lo que vemos y tocamos, se compone de cuerdas abiertas. Y que cada uno de los extremos de ellas, están sujetos a una membrana universo. Entonces, si hay una membrana situada en otra dimensión del espacio, y sus partículas no pueden escapar de ella, es por eso que no las vemos. Pero también existen cuerdas cerradas. Como una banda elástica. Al no estar sujetas a ninguna membrana, éstas pueden desplazarse por otras dimensiones. Actualmente, miles de científicos en el mundo continúan trabajando sobre esta teoría, en busca de más respuestas. Somos Explainers. Explicamos todo. Vacable. Incluso.